hola galaxia os doy la bienvenida al canon de noviembre de 2020 empecemos dar vader nuestro lord seed favorito se encuentra sobreviviendo con partes de droides en mustafa recordando todo lo que hizo para atraer paz a la galaxia ahora sólo tiene odio a su maestro mientras está siendo perseguido por 8 y de bestún no estoy seguro del todo pero parece que ochi es sensible a la fuerza o por lo menos si lo es no es tan poderoso como vader porque es fácilmente vencido hasta que vader siente la llamada del ojo del pantano hebroso esta criatura fue sacada de los artes conceptuales de the rise of skywalker y ya apareció en la novilización de la misma poco a poco se está acercando al secreto del emperador en exegol y creo que el pico de la lanza de ochi se convertirá en la daga que se usa en el episodio 9 para encontrar el buscarrumbo seed star wars me encantó el momento de palpatine y vader al inicio de este número y situado después de los eventos en ciudad nube mencionando a tarkin y al gran almirante throne y usando la famosa frase de yoda del episodio 5 hay otro en este caso otra que puede encontrar a los rebeldes restantes elia sara en el presente la ahora comandante sara consigue entrar al crucero de leia amenazando con hacerlo explotar si la princesa no va a verla cara a cara en la sala de los motores mientras tanto lu consigue liberar el paso de west chantiles y más naves rebeldes para la batalla leia conoce un poco más de la historia de sara contando que sus padres murieron en un ataque de la rebelión cuando era una cría y se unió a tarkin para que no volviera a pasar algo así cuando está a punto de vengar a su mentor luke llega para apoyar a leia y las fuerzas imperiales están siendo superadas por la rebelión sara no tiene más remedio que volver a su nave y huir mientras todos celebran esta victoria sara sabe muy bien que ha afectado mentalmente a leia diciendo que le ha quitado la esperanza doctor afra domina teish la tía de ron en teish pone una recompensa para atrapar viva afra loki y un tal karek consiguen capturarla y llevarla hasta domina aunque parezca que la quería para vengar a su sobrino en realidad quiere encargarle un trabajo debe averiguar si la industria de rullet ha conseguido con éxito replicar tecnología de los nils los enemigos que veremos de la alta república por lo que dice domina esta tecnología se llama motor de ruta y sirve para viajar a la velocidad de la luz increíblemente rápido con esto de rullet podría cambiar completamente la economía incluso acabar con la guerra domina no puede dejar que eso pase porque entonces la dinastía teish se arruinaría afra acepta el trabajo con una condición quiere como compañera sana estaros con esta nueva referencia a la alta república nos dan otra pista de cómo los nils viajan y es que ya se dijo hace tiempo que serían diferentes a los demás por otro lado también se sabe que una antepasada de sana estaros aparecerá en el libro a test of courage y puede que por eso afra la haya elegido hay que recordar que tuvieran una relación en la universidad y no me extrañaría que estaros le haya contado sobre su familia bounty hunters sucus y forlón llegan al planeta low week para acabar con cadelia gracias a la ayuda de los rebeldes y su expareja yura balance consigue algo de tiempo para intentar escapar pero al final decide darles a los cazarrecompensas el rubí que le regaló yura cuando eran jóvenes y que siempre ha tenido consigo a cambio de que abandonen la casa tras esto le pide a yura que cuide de cadelia ocultándola incluso de él mismo puede que esta nueva serie no sea mi favorita pero caravast pobre de balance star wars adventures este número de la nueva serie de adventures tengo que admitir que ha sido algo decepcionante pero al fin y al cabo es para los más pequeños como era de esperarse rey ayuda a fin y poe para librarse de los piratas y regresan con la resistencia para seguir con el entrenamiento de rey la segunda historia vemos al líder supremo kylo ren aprendiendo a vivir como el nuevo amo de la galaxia llegando a incinerar todo un planeta por no ser fiel a la primera orden de nuevo hemos visto que ren lleva su máscara después de que la rompiera en los últimos jedi pero eso es algo que también se ha visto en el parque de galaxy's edge que está situado entre el episodio 8 y 9 creo que los próximos números podrían ser más interesantes porque volveremos a kaisik para el día de la vida en el especial de navidad de lego star wars aunque no sea canon me gustaría ver cosas así como el entrenamiento de fin y rey star wars adventures 2020 el conejo jackson regresa este año para volver a ayudar a la rebelión junto a sus varios primos para conseguir chips de tránsito que puede hacer que pases bloqueos imperiales hasta cursan ahora han solo le debe favores a sus 300 no puede que 400 primos de jackson la segunda historia me pareció más interesante introduciendo a una especie que según parece no se han visto en décadas estos son los grandes ingenieros una de ellos lónico lima está siendo perseguida por java para sus propios fines mientras que ella intenta ayudar a la rebelión revelándoles tecnología que el imperio está creando ronny es capturada tras su reunión con calus y llevada a hollowan el lugar de origen de ig 88 con la ayuda del droide rorro intenta entrar en razón con ig 88 pero parece que éste tiene la intención de conseguir el poder de ella entrando en su mente llegando a ver alguno de los primeros droides de la historia hasta que el lónico pone como en estado avatar gracias a rorro lo ni es salvada por calus y llevada a casa y eso ha sido todo por este mes de noviembre que te han parecido estas historias no olvides dejarme tu cómic favorito darle like al vídeo si te ha gustado y espero verte en el próximo vídeo suscríbete para más vídeos como este cada mes sígueme en instagram para estar al tanto cada día de star wars y en las demás redes sociales en patrion puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad yo soy sky novi y os espero en el próximo vídeo me de force be with you always no 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 Gracias.